para esta receta estaremos necesitando tortillas yo tengo aquí una docena de tortillas de maíz vamos a necesitar queso cheddar de este amarillo necesitaremos por supuesto salsa roja para enchiladas y yo estoy usando esta de la marca old el paso que está deliciosa y esta lata tiene una libra con 12 onzas y que tenemos aquí aceite el aceite de su preferencia yo estoy usando aceite de canola y vamos a utilizar unos 4 huevos completos estaremos rallando el queso utilizaremos un rallado regular sólo que yo en lugar de usar como los agujeritos más grandes voy a estar utilizando estos más pequeños para que nos salga con una textura más fina nos rindan más nos quede se funda más rápido y nos quede mejor más bonito y así es como nos queda nuestro queso necesitamos también media cebolla que vamos a partir a picar bien picadita vamos a calentar el horno a 350 grados mientras se caliente el horno vamos a calentar también un sartén aceite suficiente para suavizar ahora que ya está caliente el aceite vamos a pasar nuestras tortillas por el aceite fíjense bien solamente vamos a pasar la tortilla para suavizarla no tenemos tenemos aquí un refractario donde vamos a cocinar como aquí vamos a hacer un tipo pastel no vamos a enrollar nada como enchilada vamos a partir nuestras tortillas de esta manera cubriendo el fondo de nuestro refractario que como ya dije tenemos cubierto con papel aluminio le vamos a agregar un poco de cebolla o mucho dependiendo de que tanto les guste un poco más de salsa pero poco no extrajeremos quesito y tortillas y 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 al final le pusimos una tortilla completa pues porque así me quedó una tortilla del hueco para que no me quedara Le vamos a poner el resto de la cebolla, el queso y el queso. En cantidad generosa le dejamos caer la salsa. Y lo metemos al horno, así destapado, por 20 minutos. Vamos a hacer unos simples y sencillos huevos. Y lo vamos a meter al horno nuevamente, solo a gratinar. Le ponemos un poco de lechuguita y lo colonamos con crema. ¡Gracias!